¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos a mi canal de DLUXERDOS Y hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en el décimo tercer episodio de mi serie de survival con subs Ya sabéis, este mes de junio en el que en teoría, en teoría, voy a estar subiendo un video de survival con subs al día Y ya sabéis que ahora mismo el servidor está en modo anárquico, ¿qué coño es esto? Bueno, pues se ve que alguien ha hackeado en el servidor, perfecto Suele pasar, ya he baneado bastantes hackers, lo cual me hace feliz, ¿vale? Porque eso significa que soy el puto amo como administrador Lo cual, evidentemente, pues es de celebrar, ¿no? Pero esto me parece exagerado, ¿no? O sea, me parece... Venga, captura, ahí estamos Me parece exagerado esto de que hayan tantos spawners Supongo que lo habrán hecho para conseguir cajas de shulker porque no le veo el sentido a esto, pero bueno ¡Madre mía! Ojo, me gustaría no morir, ¿eh? Luchando contra estos La verdad es que lo suyo sería ir rompiendo así, pero no sé, es que me... Es que... ¡Madre mía, madre mía! ¿Pero cuántas bolas, por favor? ¿Cuántas bolas? Bueno, es que son demasiadas, hay demasiados spawners, ¿eh? Nada, es que si los mato, regeneran instantáneamente En plan, vuelven a spawnear Buah, esto... Esto es imposible Esto es imposible, gente Esto no se puede hacer, ¿eh? Esto, evidentemente, no lo ha colocado ningún administrador Porque, debido a los cambios, ¿no? Debido que ahora el server es prácticamente anárquico Excepto que no se pueden usar hacks y tal Pues debido a eso, los administradores han perdido los comandos Yo he incluido, es decir, que nadie tiene comandos Sí que pueden banear gente, pero no pueden usar comandos Porque si los usan para abusar de poder Pues aquí sí que podrían marcar una diferencia Vale, creo que me está llevando demasiado alto, ¿eh? Estoy en la capa ciento... Buah, ciento noventa, ¿vale? Bueno, da igual Por lo suerte, espero no morir, ¿eh? Por suerte Por suerte creo que tengo elitras y no voy a morir, ¿vale? Perfecto, planeamos un poco Ahí estamos, ¿vale? Guay Vamos a matar estos shulkers, ¿vale? Minamos uno, hemos minado uno Bueno, algo salgo Buah, se nos está complicando demasiado, ¿eh? Vale, inicio de episodio No tenía ni idea que estaba esto aquí Lo he visto De hecho, he aterrizado y lo he visto O sea, esto es flipante Pues nada, elitra, ¿cómo está el servidor, no? Creo que está más bonito ahora Vale, creo que está mucho más bonito ahora O sea, creo que el toque de piedra Pues le da un toque espectacular Y no sé cómo vamos a reparar esto, sinceramente No tengo nada planificado Pero sé que la reparación va a ser bastante infernal Si es que los jugadores lo reparan Porque tienen dos opciones Repararlo todo O irse a vivir a las afueras Que no está destruido Pero claro, irse a vivir a las afueras Es algo bastante feo, la verdad A mí me molaría volver a ver Que la gente reconstruye todo Y todos viviendo en el centro Después de que literalmente todo se haya explotado Evidentemente no voy a provocar otra guerra Porque sería muy repetitivo Y no tendría sentido Ya que, pues si he ganado la primera guerra Nadie me va a poder ganar la segunda Entonces... Tal vez habilite las pranks Que es algo que me habéis pedido ¿No? Que es algo más racional ¿No? Como lo que... En diferencia a lo que yo he propuesto Pues activar las pranks Tal vez tiene más sentido Que hacer una guerra Que permite destruir las casas Que tal vez es pasarse un poco Pero bueno Aquí cada uno hace lo que puede Gente, yo quería hacer una guerra Me lo propusieron De hecho, me propusieron hacer una guerra Y yo dije Pues vamos a hacer una guerra Tonto Y ya está, aquí estamos Peleando Pues de verdad No entiendo quién ha puesto esto Pero mira, me he cansado Voy a hacer esto Me la voy a jugar Voy a colocar TNT Y la voy a encender Venga, enderpearl La encendemos ¿Vale? Más, un poco más Bueno, en teoría deberían romperse Un par de spawners Ahí estamos Se están rompiendo Y una TNT no se ha activado Maravilloso Vamos a usar... Ahí estamos Ojalá... Ojo, no quiero morir No quiero morir ¿Vale? Acabo de funcionar El efecto este A ver si las elitras No me matan La enderpearl La he tirado bien, ¿verdad? Acabo de tirar una enderpearl A ver si consigo aterrizar Buah, buah He aterrizado perfecto Tengo solo dos corazones Voy a usar TNTs para matarlos Porque está claro Que a base de pegarlos Es bastante imposible ¿Vale? Reacción en cadena Vale, vale, vale Lo hemos hecho muy bien Con las TNTs, eh Telita Matamos a este de un golpe Si los que quedan ya Deben tener media vida O algo así ¿Vale? Solo queda uno Tengo un millón de bolas Persiguiendome Y voy a morir ¿Vale? Mandado, no pasa nada No sé dónde está el que queda Tampoco creo que sea algo importante Levitación 2 tenemos ¿Vale? Y se nos va a quitar Usamos enderpearl A último momento Ahí estamos Conseguimos las cajas estas De shulker Matamos a este Buah, pues vaya inicio de episodio, eh Todos esos spawners What the fuck Claramente ha sido un hacker Que no entiendo muy bien Por qué hackeáis Porque os vais instaban Y va a haber un momento En el que ya no voy a aceptar más gente Así que nada Está claro que los que hackeáis Pues os vais a tomar por saco Pero bueno Estoy escuchando shulkers Y no los estoy viendo Pero bueno Es lo que tiene, ¿no? Que se van teletransportando Por las parades y tal Y luego se pegan donde les da la gana Ya morirán Da igual, ya morirán ¿Vale? Colocamos por aquí la mesa de trabajo Me crafteo aquí todas las shulkers que pueda Perfecto Yo creo que ya vamos Ya tenemos suficientes shulkers O al menos para ir tirando Y madre mía Cómo ha quedado el servidor, eh Está sin duda alguna Mucho más bonito que anteriormente Pues eso, gente No sé cómo lo vamos a No sé cómo lo vamos a reparar, eh Yo lo veo imposible de reparar O sea, yo veo esto Y digo Esto es imposible de reparar Pero bueno Vale Pues nada Lo que vamos a hacer ahora Va a ser explotar esta base Porque me apetece Es de la primera base Base que he pillado Ya sabéis que normalmente Las bases suelen estar explotadas La mayoría las he explotado yo, creo O al menos las principales Las he explotado yo Con mis withers Y bueno Con TNT directamente Pero la mayoría ha sido explotado Por mis withers Así que nada Vamos a explotar esta base Es un poco tontería explotarla Porque está abandonada Pero bueno Para que no moleste, ¿no? Vale Voy a colocar TNTs de manera estratégica Porque tampoco quiero gastármelas todas hoy Las voy a colocar de manera estratégica Como para que cada TNT Pues destruya lo máximo posible Ahí estamos Bueno, como estáis viendo La casa que había en un inicio Ya prácticamente no existe Ojo Voy a morir, eh Vale, perfecto Pues nada Tomar por saco la casa Y voy a explotar esto también Que narices Si molesta bastante La verdad Porque ya os digo Aquí no vive nadie, eh El chico que vivía aquí Pues ya dejó de jugar No lo he quitado de la whitelist, creo Pero ha dejado de jugar Así que Pues no puedo hacer nada más Vale Explota ahí todo Perfecto Vale, guay Vamos a colocar por aquí una TNT La activamos Colocamos TNT Aquí no Ahí estamos Las colocamos aquí Hacemos Ponemos un montón de TNTs Y luego hacemos una explosión en cadena Y ya estaría Vale Las activamos Las activamos Venga Venga Las activo todas Por si no funciona esto Ojo, no quiero morir No quiero morir, por favor Bueno, bueno, bueno Eso se ha ido todo a tomar por saco, eh Ya os digo Yo creo que La parte más chunga de la reparación Va a ser quitar Lo que vendría a ser el agua Y diréis Pues deja de explotar las cosas No, no, no Es mi trabajo Vale Necesito más TNTs Ojo Vamos a tirar esto por aquí Perfecto Ahí estamos Ahora sí que sí Es que tenía el inventario lleno de ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, un cofre Un cofre Madre mía Madre mía Sé de alguien que Farmeó Pólvora Pero no arena Madre mía Cómo me acabo de forrar, eh O sea, un cofre secreto What the fuck Bueno, más que secreto Estaba un poco descubierto La verdad Pero, o sea What the fuck Pero pensaba que aquí no había nadie, eh O sea, sé que hay vecinos cerca Pero no sabía que Había alguien Como tal No sé Bueno, tampoco El loot tampoco es que fuese Demasiado impresionante O sea Bueno, sí La verdad es que Cinco stacks de dinamita Son bastante Es bastante pólvora y arena, eh La verdad O sea, la dinamita Es algo bastante chungo de craftear Eso tenéis que entenderlo Y la gente que se la craftea Pues está elita Ese tío tiene pinta que se la ha crafteado Porque ha dejado ahí la pólvora Y no tenía caña de azúcar Ay, caña de azúcar, arena Así que tiene bastante pinta Que sí que la ha crafteado Pero hay gente que sí que evidentemente Pues ha duplicado cabezas de Wither Y todo Vale, rompemos por aquí la shulker Perfecto Rompemos por aquí el cofre de Lent Me lo llevo Ahí estamos Pues tengo un montón de TNT Qué guapo, tío Vale Tengo la armadura bastante gastada Se me va a romper en breves Pero bueno, es lo que tiene La armadura de diamantes sin irrompible 3 Pues es más frágil de lo que parece Pero pues no puedo hacer nada Vale, esto era una granja Que claro, yo Claro, como he estado desde los inicios Pues sé que esto es una granja Era una granja de caña de azúcar De estas de Cerotic Y aquí había un aldeanos Que me acuerdo que me los pidió Que se los pusiesen creativo A mí y a Blacktroll Que Blacktroll actualmente Ya no está de administrador Y diréis ¿Lo habéis echado? No, no, se ha ido él No quería seguir siendo administrador No pasa nada Fin y al cabo lo entiendo Que uno se canse, ¿no? Yo evidentemente pues no me puedo cansar Porque si me canso Literalmente dejo de subir vídeos Y pues evidentemente El subir vídeos No es que apoye demasiado A mis objetivos Entonces Si me canso Pues tengo que joderme La dura La realidad, ¿no? De mantener un servidor de Discord De YouTube Un servidor con subs Esta es la realidad, gente Vale, pues nada Ya prácticamente habremos destruido todo Es una pena Porque Blacktroll era El mejor administrador Que teníamos Pero con diferencia Sobre todo en tema Discord Y bueno Por eso mismo tenía Un cargo superior, ¿no? A los demás admins No digo que los demás admins Sean malos Ni mucho menos De hecho hay algunos Que sí que Telita Abren muchas horas el servidor Sobre todo actualmente Que son bastante recientes Aunque ya llevan Más de una semana Y Telita, ¿eh? Telita como Como abren el server El server prácticamente Está abierto Más de 16 horas cada día ¿Sabes? Y es algo de admirar Porque debéis tener en cuenta Que todo el mundo O sea Aquí la gente no tiene tiempo Todo el tiempo libre del mundo ¿Sabes? O sea, cada uno tiene que hacer Sus cosas y tal Y al fin y al cabo Pues es lo Es lo que tiene, ¿no? Y pues Yo por ejemplo No puedo abrir siempre el server Yo solo abro el server Para grabar Bueno, porque yo ya O sea, yo tiempo libre Ya es que no tengo directamente O sea, yo El tiempo libre que tengo Se lo dedico a YouTube O sea, que ya directamente Nada Yo ya no Madre mía Yo ya no tengo tiempo Ni para mirar Ni para mirar series Que recientemente Me lo preguntasteis Si miraba a series No tengo tiempo, tío Jajaja Sí, pero No tengo tiempo Para mirar series Pero sí que tengo tiempo Para destruir las bases De mis subs Jajaja Y sí que está destruidas Tiene como tres pisos Dos pisos Ya los tiene destruidas El piso superior No está destruido Protégete con el escudo Vale, buena Ojo, reacción en cadena Reacción en cadena, gente Ahí estamos Ahí estamos Vale, destruyelo todo Destruyelo todo Uff, se han quedado aquí tres TNTs Qué lástima, tú Qué lástima Vale, vamos a coger Las exploto O las dejo ahí mismo Es que da igual Si es que esta base ya No existe para mí Esta base también está como muy limpia No sé yo No sé yo Aunque aquí no vive nadie ya directamente Bueno, voy a gastar Las cuantas TNTs que tengo En este túnel Y ya está Diréis Hombre, pero eso es poco efectivo Se me ha roto el mechero, tío Voy a colocar esta TNT aquí Para que haga reacción en cadena Vale, vale Bastante bien Bastante bien Podría haber muerto, eh Podría haber muerto tranquilamente Pero no lo he hecho Porque soy el mejor I'm the best Eh, perfecto Como si decirlo en inglés Te diese más razón, ¿sabes? Vale, vamos por aquí Perfecto Guay, 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 guay Todo está destruido Tal y como yo quería Ahora el servidor es más bonito ¿Sí o no, gente? Decidme ¿Cuántos youtubers Que han hecho un survival con subs Han decidido hacer una guerra En su servidor? Yo, claro Yo como tengo mi base Y lo tengo ahí todo escondido Pues a mí me da igual Que se exploten las cosas, ¿no? Pero la gente que sí que Tenía todo en la base Que eran literalmente La mayoría Pues les debe haber jodido todo Todo lo que vendría a ser El loot y tal Se lo deben haber robado O perdido Que bueno Luego lo recuperan Robando a más gente, ¿no? Al fin y al cabo Esto es un ciclo Pero, claro Evidentemente, pues fastidia Pero es un poco La gracia de las guerras, ¿no? Bueno, en videojuegos, claro Vale Estoy intentando salir de aquí Con el Itras Ojo Ojo, ojo Uf, casi Vale, vale, vale Cohetes no tengo demasiados, ¿eh? Bueno, pues Nada Y habríamos explotado un par de bases Hemos explotado un par de bases La verdad Hemos roto esos spawners de shulkers Que la verdad No me esperaba encontrar Y pues nada Espero que os haya gustado este vídeo Si es así Dejad un buen me gusta Y nos vemos Mañana Chao